Aplasto cada baldosa y la siento vertiginosa Yo me creí un niño inmortal Al, no El estanque está hecho de rosas Pero en sus aguas más ponzoñosas Un esqueleto alimenta el portal Al, y tú Que pareces muy peligrosa Pero me tienes en tus manos preciosas Ya me puedes manipular Ay, no Mi vida no es de verdad Siento que hay un guión Y un equipo de dirección Que controla, trola, tro, no Mi vida no es de verdad Siento que hay un guión Y un equipo de dirección que controla, tro, la, tro Mi alma es una ermita ruinosa Donde estás tú tan milagrosa En mitad de un gran mendaval Hay una crita donde guardo oro rosa Donde peleo contra mis propias sombras Esa crita se apoda soledad Me duermo atado con esposas En la cárcel de mis memorias Donde solo la ataraxia puede entrar Los jilgueros me repiten mis fobias En una ciena donde todo agobias Tus ojos son la aurora polar No Mi vida no es de verdad Siento que hay un guión Y un equipo de dirección que controla, tro, la, tro, no Mi vida no es de verdad Siento que hay un guión Y un equipo de dirección que controla, tro, la, tro, no Mi vida no es de verdad Siento que hay un guión Y un equipo de dirección que controla, tro, la, tro, no Y mi vida no es de verdad Siento que hay un guión Y un equipo de dirección que controla, tro, la, tro, no